Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Lima vincula a Calvo con ex vocal Baptista y advierte que sus procesos no quedarán impunes. Al renunciar al Tribunal Supremo, Rosario Baptista denunció que con la actual estructura solo puede ganar el más. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Vamos en viaje con la información. El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció este domingo que el viceministro de lucha contra la corrupción intervendrá en los casos que involucran al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Romulo Calvo, a quien además vinculó con las recientes denuncias sobre el órgano electoral que lanzó la vocal Rosario Baptista. Manifestó que el viceministro en cuestión no va a permitir a que ninguno de estos casos de corrupción o de obstaculización de la investigación quede en la impunidad. Lima formuló ese comentario a propósito de la situación para este lunes del Cívico por el supuesto intento en el desbloqueo en agosto de 2020 en la comunidad cruceña de Santa Rosa de la Roca. Dijo que no es el único caso que tiene Calvo, sino hay otros de presunta corrupción que datan desde 2004, cuando era concejal y alcalde transitorio en Santa Cruz de la Sierra. Afirmó que del 2004 al 2021 no es un tiempo muy largo para pensar que solamente la lenta justicia boliviana no actuó bien, sino que hay intereses que han protegido y lamentablemente hay autoridades como el exalcalde Percy Fernández que debieron actuar con diligencia. Calificó el caso de Calvo como de interés nacional, por lo que la justicia debe actuar con mayor celeridad, no porque se esté persiguiendo a nadie, sino por un interés público y porque el público desde 2004 a 2021 ya no puede seguir esperando. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Noticias al día. Hace un día el ministro de Justicia, Iván Lima, daba a conocer que 35 procesos judiciales pesan en contra del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Incluso algunos de estos procesos tendrían que ver con la vida personal de la autoridad. No se quiso dar mayores detalles al respecto y tenemos entendido que un nuevo proceso se está sumando, el cual se ha presentado en la sede de gobierno. Y es de ese tema que vamos a hablar con el abogado Aldo Michel para que nos brinde mayores detalles sobre este nuevo proceso, quien es parte del comité impulsor que del juicio de responsabilidades que se sigue en contra del gobierno de Janine Áñez. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido a Estudio Abierto. Buenas noches. Toda mi disposición para atender las expectativas de su teleaudiencia y de ustedes en particular. Doctor, ¿se podría activar otro tipo de procesos adicionales en contra de Rómulo Calvo por las movilizaciones que llevó adelante en Santa Cruz? Nuestro comité impulsor ha tomado la decisión de accionar una denuncia ante la Fiscalía para el Procesamiento Penal del Señor Sobo Local. Hemos encontrado en su conducta, a partir de la posesión del paro, que en realidad fue un bloqueo obligatorio a palos con la generación de víctimas, varias figuras y tipos penales que han ido en contra de la Constitución. Y hemos presentado esta denuncia fundamentada en sedición, conspiración, en instigación a delinquir a la víctima y en la afectación al derecho del trabajo que está en la Constitución. Pero además, porque estas acciones no solamente han afectado a la ciudadanía y al pueblo de Santa Cruz, sino que han generado un estado de afectación en todo el país. Por ello, ha desencadenado en la vida del hermano Titi, indígena en Potosí, y en acciones que estaban alineadas en la intención de generar un segundo golpe de Estado en este tiempo. No olvidemos que esta matriz de la violencia, del desconocimiento a la Constitución, de los emplazamientos que se han hecho al gobierno constitucional de Luis Arce Catacora, fueron también el recetario, entre comillas, al que apeló el Comité Cívico en el golpe de 2019. Hemos visto y hemos asumido y hemos sufrido la reedición de una misma acción orientada a fracturar el proceso democrático y a imponer en Santa Cruz un estado de... en el que han asumido los grupos paramilitares organizados desde el Comité Cívico de Santa Cruz, que desde el tiempo del general Banzer y del golpe del 71, es una agencia, una fábrica de golpes de Estado. Doctor, ya se ha presentado en el caso de la sede de gobierno esta denuncia en contra del señor Calvo, ¿ya ha sido aceptada por el Ministerio Público? En primera instancia ya ha ingresado, cumpliendo todos los preceptos, la normativa y los requisitos necesarios, y ahora va a ser analizada por el fiscal designado para saber qué tenemos que subsanar o qué prueba más tendríamos que arrendar. Nuestro comité ha hecho una valoración de todas las actuaciones públicas y las acciones que ha llevado adelante el señor Rómulo Calvo y otra gente que le ha acompañado en este intento de golpe de Estado, generando violencia, etcétera. Y a partir de esto hemos presentado prueba documental, pero también prueba documental magnética, gráfica, reflejando todas las acciones casi confesas del señor Rómulo Calvo, cuando dice que va a tumbar al gobierno de Luis Arce Catacora, cuando dijo que el paro no es la única acción de represión contra el pueblo boliviano, y cuando señaló y convocó, entre comillas, a la participación de militares, de policías, emulando la misma posición que implementaron en el 2019, para implementar, para coaccionar a mucha gente y para llevar adelante un motín policial y la presencia de las Fuerzas Armadas, lamentablemente, en las calles que desembocaron. Hoy recordamos dos años de la margen cruenta en Sencata, con vidas humanas, que al igual que en Sacaba, en el Pedregal, en Montero, en Guaylani, ha puesto, ha descubierto la crudeza de un golpe de Estado, pero fundamentalmente la violación a los derechos humanos. Doctor, usted decía algo muy importante, no solamente Rómulo Calvo podría ser procesado, sino también otros miembros del Comité Cívico de Santa Cruz. Así es, hemos previsto en nuestra economía de prueba y de acciones ya judiciales, la ampliación de esta denuncia, por ejemplo, a los grupos paramilitares que se han organizado y que son parte del establecimiento orgánico del Comité Cívico, como es la autodenominada Unión Juvenil Cruzeñista. Un grupo paramilitar que a lo largo de décadas ha sido protagonista de la generación de violencia, de actos represivos, de tortura, de amedrentamiento, de asaltos, de robos, al igual que la resistencia cochala en Cochabamba. Pero además están otros actores, el señor Camacho, los miembros del Comité Cívico, el presidente del Comité Cívico de Potosí, que también ha convertido... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.